Hola hermanito, hermanita, bienvenido y bienvenido una vez más aquí a tu canal Rafael Tarot Sevilla. Encantado de poder compartir este tiempo contigo aquí en tu casa. Bueno, pues vamos a tener un vídeo muy especial porque hay, bueno, por diferentes circunstancias, pues hay mucha gente necesitada de dinero, de una estabilidad económica, de una estabilidad laboral, quiero tener mi trabajo estable, quiero ganar dinero, quiero, en fin. Pero tengo una sorpresa para ti. Una sorpresa. Así que te voy a pedir, elijas la opción que elijas, si quieres, que te quedes durante todo el vídeo, porque seguramente, aunque elijas una opción, a lo mejor aquí te sale un mensaje que te llama muy poderosamente la atención. Así que te voy a pedir, si tú lo deseas, claro, que te quedes durante el vídeo entero para que puedas conectar con ese mensaje. Bueno, vamos a preguntar cómo va a mejorar, si va a mejorar tu economía, si va a mejorar no solamente la economía y el trabajo, vamos a hacer ese esfuerzo, economía y trabajo, cómo te van a ir las cosas. Espero y deseo que sea muy bien y ya sabes, una sorpresa, una sorpresa. Bueno, vamos a preguntar tres cartas por cada opción. Hoy es el 3, 3, 3, 3. Eliges el 3 que prefieras, el rojo, el amarillo o dorado o el celeste o azul. Yo más bien lo veo celeste, pero bueno, o azul, da igual. 3, 3, 3 más la sorpresa. Vamos a ver cómo va a mejorar tu economía y tu trabajo. Si va a mejorar tu economía y tu trabajo. A lo mejor llevas mucho tiempo buscando trabajo o tienes un trabajo y no te pagan el dinero que mereces o directamente no te pagan. En fin, hay mucho, mucho, es que no quiero que me quiten el vídeo. Hay mucha persona por ahí que se quiere aprovechar de los demás. Vamos a decirlo así. Finamente, vamos a decirlo así finamente. Que hay mucha gente que se quiere aprovechar de los demás y lo hace. Bueno, te dejo unos segundos. La sorpresa vendrá luego. Con cara tirada, por supuesto. Así que te dejo para que puedas conectar con este rojo, con este amarillo o con este azul. Vale, pues vamos con la primera opción. Es que no te he dicho que esto es un vídeo generalizado. Que si quieres una consulta personal y privada, contactes conmigo la edición de correo que encontrarás justo debajo. También atiendo por teléfono y podemos hablar de todo. Salud, amor, dinero, trabajo, clarividencia, vida extraterrestre, lo que quieras. Me puedes preguntar lo que quieras. Bueno, pues me alegro mucho, hermanito y hermanita, que has elegido esta primera opción. De que las cosas te vayan a ir bien, no. Muy bien. A ver, intento explicarlo muchas veces. Normalmente, normalmente, nuestro futuro está escrito. Yo soy de los que opina de esa manera. Mira, pero una cosa es nuestro punto donde nos encontramos ahora mismo y otra cosa es nuestro destino final. Se puede ir en líneas rectas, se puede ir un poquito torcido, se puede ir por arriba, se puede ir por abajo. Quiero decir que el camino sí que se puede modificar. El resultado final creo que no. El resultado final creo que no. Pero lo que te lleva al resultado final sí que se puede modificar un poquito. ¿Por qué te vengo diciendo esto? Porque veo aquí, no me voy a poner a hablar por hablar, ¿eh? No me voy a poner a hablar por hablar porque el mensaje es súper claro. Bueno, de forma generalizada, vemos aquí personas, supongo que has sido tú que has elegido esta primera opción, que se esfuerzan demasiado, muchas veces para poder conseguir muy poco. Personas muy trabajadoras, con mucha fuerza, normalmente tanto física como mental. Es verdad que esos esfuerzos mentales y es verdad que ese entusiasmo que tú empleas para poder mejorar tu vida a todos los niveles muchas veces te deja agotado y agotada, pero aún así hay algo en tu interior que te impulsa a continuar hacia adelante. Si tú no tienes trabajo y llevas, como vemos aquí con el caballero de bastos, mucho tiempo buscando, buscando una entrevista, un currículum por aquí, un currículum por allí, otra entrevista, otra entrevista, llevas mucho tiempo buscando. No pierdas la fe, hermanito o hermanita, porque en tiempo presente, como estás viendo aquí, en tiempo presente, te van a llamar para poder trabajar. A lo mejor alguno de vosotros o de vosotras es un vídeo generalizado, vais a trabajar en un sitio cerrado, una oficina, un local comercial, un sitio cerrado. Vas a tener que adaptarte, vas a tener que adaptarte porque te vas a sentir encerrada o encerrado. Vas a sentir como que te falta el aire, como que necesitarías un poquito más de libertad, que te dé un poco más el sol, que eso yo siempre lo aconsejo. Pero bueno, te vas a poder adaptar tanto al local o al sitio donde vas a trabajar como algún que otro. Lo siento, compañero o compañera, bastante tóxico. Tienes que tener cuidado, y te lo digo con muchísima claridad, con los compañeros de trabajo que vas a tener, que son un poquito tóxicos. Cuidado también con aquella persona que sin conocerte de buenas a primeras en el trabajo, como que intenta saber si te va a poder seducir. Te lo digo totalmente en serio. Cuidadito, porque si das el paso hacia adelante, te gusta mejor la persona y quieres tener intimidad con esa persona, no parece que sea muy buena idea. Y finalmente, como vemos aquí, pues si estabas buscando trabajo, ya te he dicho, te van a llamar ya, ya, ya. No sé, una semana, tres semanas como mucho, para que te puedan llamar y conseguir ese trabajo. Un trabajo estable que precisamente te va a dar esa estabilidad, esa seguridad, y ese dinero que si no lo tenías, lo vas a tener. Y si ya, por ejemplo, tenías unos ahorros, tranquilo, tranquila, que vas a poder continuar. Y sobre todo una cosita, métete una cosita en la cabeza. Cuando te vayan a contratar de este sitio nuevo, que esté todo muy, muy, muy clarito para que la ley esté de tu parte. Pues si el día de mañana te quieren hacer una jugada un poquito fea, tú puedas responder con la ley de tu parte, con documentación, con contratos, que todo esté legal para que tú no puedas estar de manera ilegal trabajando en un sitio. Tienes que trabajar de forma legal. Y si estás trabajando, no te preocupes porque a lo mejor hay algún que otro despido, eso sí que es verdad, hay algún que otro despido donde tú estás, el ambiente un poquito raro y extraño en el trabajo, no solamente contigo, sino que vas a percibir, vas a captar que como que hay un mundo paralelo dentro de tu trabajo. Vas a descubrir que lo que tú creías que era lo rutinario, lo normal, entras, trabajas, te tomas el café, hablas con una persona, hablas con otra, te vas, haces tu trabajo, te vas, vas a descubrir como que hay... Otros mundos dentro del trabajo, tanto a nivel incluso sexual entre compañeros, que vas a descubrir secretos, es lo que te vengo a decir. Vas a descubrir secretos dentro de tu trabajo. Y repito, si estás trabajando, vas a continuar trabajando y aquí se ve estabilidad a un futuro bastante largo. Bueno, pues ahora viene la sorpresa, porque aunque tengas trabajo, tú sientes que hay como obstáculos en tu vida a nivel profesional y a nivel económico. A nivel profesional, a nivel económico o de las dos maneras. Pues vamos con el oráculo de las vidas pasadas que nos informen un poquito de dónde te vienen estos obstáculos. Esta era la sorpresa. Las cosas ocurren por un motivo. Nada es casualidad. Nada es casual. Pues mira, tu bloqueo es bastante antiguo y viene de una vida normalmente. Normalmente, normalmente, con este tipo de vida, con todo lo que sea la caballería, a nivel profesional y a nivel económico, surtir a los ejércitos de armamento, de aceite, de alimentos, de habituallamiento, de suministros, pertenecer a un propio ejército. ¿Ves? Da igual si eres una mujer, ¿eh? Da igual si eres una mujer. Todos, todos, ¿eh? Hemos sido hombres y mujeres en diferentes vidas. Da igual si fuiste en una vida anterior, si eres una mujer en una vida anterior, fuiste perfectamente un hombre o una mujer ligada a uno de estos ejércitos. ¿Ves? Repito, las casualidades no existen. Bueno, pues esos bloqueos que tú tienes, que tú lo vas a poder identificar, porque esto es un vídeo generalizado, vienen de esta etapa de tu vida, de tu existencia, de esta etapa, ¿eh? Viajes, porque también sueñas y deseas con uno o dos sitios especiales en los cuales tú crees que nunca has estado. Me gustaría viajar a Israel. Quiero estar en Egipto. Me acaba de venir, ¿eh? Quiero venir, quiero estar en Chipre, Grecia. Pues por ahí, por ahí estuviste tú. Por ahí estuviste tú. Bueno, esta sería la primera lectura. Vamos ahora con la lectura, ahí con este tres dorado-verde. Verde no. Dorado-amarillo. Dorado-amarillo. Vaya, por Dios. No soy del tónico, ¿eh? Dorado-amarillo. Bueno, la lectura aquí también es muy, muy, muy clara. Una persona también... Mira tú por dónde. Lo del orá... Bueno, ahora te digo la sorpresa. Si no has visto ya, o si lo has visto ya, te voy a dar la sorpresa. La sorpresa es esta. El oráculo de las vidas pasadas. ¿Por qué? Lo hemos visto en la primera lectura. Ahora aquí en la segunda nos indican tú, una mujer o un hombre que han tenido ya muchas, muchas vidas. Muchas vidas. Pero muchas, muchas, muchas vidas. Eres una persona que prácticamente has trabajado de todo. Normalmente eres una persona muy constructiva. Y normalmente también eres una persona... Normalmente. Es un vídeo generalizado. Para una consulta personal, contacta conmigo la adicción que encontrarás aquí debajo. Digo que normalmente eres una persona hábil con las manos. Basta que diga esto para que me ponga alguien... Pues soy muy patoso, muy patoso, soy muy torpe. Videogenerizado. Pero bueno, normalmente siempre has sido una persona hábil con las manos. Y también normalmente siempre has sido tú una persona creativa. Alguien que te ha gustado pues trabajar en todo lo que tenga que ver con lo artístico. Como por ejemplo, un pintor, alguien que se dedica a las telas, a crear telas magníficas, a comerciar con las telas, todo lo que sea el dibujo, la pintura, la escultura, bueno, la escultura, más o menos. Pero también la construcción, pero la construcción, por ejemplo, de un mueble especial, lo que podría ser alguien especializado en un determinado trabajo. Siempre has sido tú una persona que te ha gustado trabajar, no solamente para ti, ser tu propio jefe o tu propia jefa, sino, me refiero, en una habitación, en un lugar de trabajo donde tú pudieras desarrollar toda tu creatividad. Estuvieras muy tranquilo, muy tranquila y el mundo no te afectara. No es lo mismo trabajar así con un trabajo determinado como puede ser, por ejemplo, como ya te he dicho, un alfarero, alguien que hace cerámica como que ya no se hace antiguamente o esos muebles, esos grabados, hacer grabados, necesitas un espacio, tener una tranquilidad. No es lo mismo eso que estar fuera trabajando en la construcción, que te caiga la lluvia, que te dé el sol, trabajar el campo, verdad, no es lo mismo. Pues tú, en muchas de esas vidas, afortunado para ti, afortunado tú, da igual si eres un hombre o una mujer, has tenido ese tipo de trabajo y te has sentido muy 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 bien. Por eso, ese sentimiento que tú tienes en tu interior de si yo tengo un potencial muy grande, si yo sé hacer muchas cosas, ¿por qué las cosas no me van bien ni económicamente ni laboralmente? Ahora lo vamos a poder ver, pero ese sentimiento que tú sabes que tienes en tu interior de que eres capaz de hacer grandes, grandes cosas que de hecho ya lo hiciste, por lo que te acabo de contar, es por esto. Porque tú realmente en muchas 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 vidas ya estuviste trabajando de esa manera. Yo creo que si fueras capaz de hacer terapias de regresiones para preguntar por tus vidas pasadas, para poder verlas, sobre todo, sobre todo, repito, vídeo generalizado, pero viene, me viene un periodo italiano, el periodo italiano del renacimiento, ya sea en Florencia, sea en Milán, Verona, por ahí, por ahí, por ahí, una zona donde tú estuviste trabajando para un gremio, ya te digo, como hombre o como mujer, normalmente, normalmente, aunque seas una mujer, normalmente, como hombre, ¿vale? Normalmente como hombre, pero te sentiste muy bien con todo lo que hiciste y como ya te iba a decir, a lo mejor, a lo mejor, alguna que otra cosita que tú hiciste en esa vida anterior, hoy en día la podemos ver en algún museo, la podemos ver en algún museo, pero bueno, vemos aquí una persona de forma generalizada, si no estás buscando trabajo, te sientes muy bloqueado, muy bloqueada, porque no avanzo, porque he hecho entrevistas, porque hablo con uno, porque hablo con una amiga que me dijo que me iba a contratar o me iba a ayudar y no llega y siempre un obstáculo, sí, lo hay un obstáculo, hemos visto que en tus vidas pasadas todo fluía económicamente y laboralmente, pero que ahora mismo no. Gracias a Dios, si estás buscando trabajo, lo vas a poder conseguir, sí que es verdad que va a tardar un poquito, más o menos uno entre tres semanas, ojalá sean tres días, o mejor todavía, ojalá sean tres horas, ves el vídeo y dentro de tres horas te llaman, ojalá, ojalá, quiera el señor, pero entre tres semanas y tres meses desde que ves este vídeo para que te puedan contratar. ¿Sabes lo que es tener a un animal encerrado durante mucho tiempo, que el animal esté maltratado y ahora le abres la jaula y sale el animal, no lo vuelves a ver nunca más? Bueno, pues así te vas a sentir tú. Tú te sientes últimamente como que estás bloqueado, bloqueada, encerrado en tu casa, en tu vida, no puedes avanzar, no puedo comprar, no puedo gastar dinero, no puedo hacer nada, no puedo pagar. Bueno, pues así te vas a sentir cuando venga ese trabajo aproximadamente, ya te digo, entre tres semanas y tres meses y te vas a sentir libre, por fin me voy a poder comprar esto, voy a poder ir al cine, puedo hacer esto. Bueno, sí se puede ir al cine, claro, pero me entiendes, ¿verdad? Te vas a sentir con una libertad increíble, con una sensación de fuerza, de poder. Esto va a hacer que tu energía crezca de una manera bastante importante, te vas a sentir mucho más atractivo o más atractiva, te vas a comprar ropita buena, ya te digo que un cambio de vida. Yo me alegro mucho, yo me alegro mucho por ti, porque sé lo que es encontrarse así y conozco mucha gente de desafortunadamente ahora mismo atraviesa una etapa como esta, sé lo que es pasar por aquí, así que cuando te toque todo esto, que no va a tardar mucho, ya te he dicho que más o menos unos tres meses, pues disfruta de la vida porque te lo mereces. Bueno, si no estás buscando trabajo porque ya lo tienes, vemos como en tu trabajo actual va a haber complicaciones, va a haber complicaciones de todo tipo. Seguramente puede que haya algún que otro despido, desgraciadamente a lo mejor algún compañero querido por ti, compañero, compañera, vaya a la calle, a lo mejor te toca a ti, a lo mejor te toca a ti, a lo mejor te toca a ti de forma inesperada que tú, por supuesto, nadie quieres, en principio, nadie quiere ser despedido, ¿no? pero bueno, perdón, algunos de vosotros sí que queréis marcharos del lugar donde estáis, pero tenéis la duda si me marcho, voy a encontrar un trabajo, bueno, vemos aquí que si te marchas encontrarás un trabajo entre uno o dos trabajos, o sea, que tendrás más de una posibilidad y podrás elegir el trabajo que a ti más te convenga, me alegro mucho por ti. la otra opción era la que ya te estaba contando de que a lo mejor te toca a ti y te echan, te despiden, ¿será un despido definitivo? ¿me podrán volver a contactar? Por una parte, sí, te podrán volver a llamar del mismo lugar o, recuerdo que es un vídeo generalizado, seguramente vas a poder trabajar, sí o sí, da igual, si es en este sitio, volver a este sitio o en un sitio nuevo. Normalmente, normalmente, la mayoría de vosotros os vais a decantar, vais a elegir un sitio nuevo, pero yo me alegro, hermanito o hermanita, de que si te despiden, no te preocupes porque serás contratado o contratada en un plazo de tiempo bastante corto, un plazo de tiempo bastante corto. Y ahora vamos a ver, hermanito o hermanita, de dónde te vienen estos bloqueos, estos bloqueos de dónde te vienen, de vidas anteriores, sí, no me lo puedo creer, he estado ahí barajando, barajando y ha salido el mismo mensaje que en la primera opción, con lo cual, como siempre digo, que a las casualidades no existen, aquellas personas que han elegido la primera opción y vosotros que habéis elegido esta segunda opción o ha salido el mismo mensaje, estáis conectados. ¿Qué quiero decir con esto? Que vosotros os conocéis. Es un vídeo generalizado con que este era el motivo por el cual me habían dicho coge el oráculo de las vidas pasadas. El oráculo de las vidas pasadas en un vídeo de trabajo que pinta aquí, ¿verdad? ¿Qué pinta el oráculo de las vidas pasadas? Bueno, pues me lo habían dicho. Así que vosotros y las personas que han elegido la primera opción os conocéis de vidas anteriores, de este periodo, el mismo periodo que he explicado en la primera opción, pues ya sabéis, vosotros también pertenecisteis. Ya te he dicho que normalmente fuiste una persona muy creativa dedicada al arte, a la creación de cosas. Pudiste muy bien crear los escudos, las cotas, espadas, en fin, los dibujos, todo. Fuiste un artesano muchas vidas. No significa que a lo mejor en alguna que otra fueras un guerrero o una guerrera, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues este es el motivo. Así que idlo poniendo por debajo. Yo elegí la segunda opción, yo la primera. Pues ya sabéis que los de la primera y la segunda opción os conocisteis en la misma vida, en esa misma vida anterior. Qué cosas, qué cosas averigua uno, ¿verdad? Bueno, vamos con la tercera y última opción. Esto solamente pasa aquí en este canal. Esto solamente pasa en este canal. En ningún otro canal creo yo que ocurren estas cosas. En ningún otro canal creo yo que ocurren estas cosas. Bueno, este mensaje del tercero es muy, muy diferente a los dos primeros. ¿Por qué? Porque estamos viendo aquí que si tú tienes trabajo o si no tienes trabajo pero sientes que no avanzas, que hay problemas, que tienes problemas, que todo se te hace muy difícil porque a los demás les resulta tan fácil trabajar o llevar una vida normal. Mi familia no me entiende porque tú hablas con otras personas y no te entiendes. no, este es el trabajo, hay que aguantar, hay que continuar hacia adelante. Esto forma parte de la vida. El que la magia negra es que a ti te han hecho magia negra. Pero desde hace ya mucho, mucho tiempo, si no estás consiguiendo trabajo, si estás buscando trabajo, el motivo por el cual estás desengañado, triste, abatido, incluso con depresión bastante fuerte, una depresión bastante importante, entre otras cosas, entre otras cosas, es porque te han hecho magia y por eso te resulta tan difícil todo, encontrar trabajo o cuando encuentras trabajo te despiden rápidamente, encontrar un buen trabajo, hay personas que, lo siento hermanito o hermanita, te odian, no es que no quieran, no es que tengan celos o envidias de ti, no, no, directamente es que te odian. por supuesto no quieren que seas feliz, que consigas trabajo, que salgas hacia adelante, que ganes dinero, no, no lo quieren. Puede ser una expareja, pues puede ser perfectamente una expareja que está haciendo todo lo posible por arruinarte la vida y en principio, como vemos aquí, la verdad es que lo está consiguiendo. Llegarán noticias si estás buscando trabajo, llegarán noticias de trabajo, pero de manera muy lenta, de manera muy lenta, de manera muy lenta. Vas a poder conseguir ese trabajo, como ya te digo, no creo que sea en principio, es un vídeo generalizado para una consulta personal, consulta aquí debajo, no creo que sea un gran, gran, gran trabajo, ojalá que sí, ojalá que sí, pero que tengas presente una cosa, vas a conseguir trabajo. Puede que alguna persona muy cercana a ti, un amigo, una amiga, tenga relación, contacto directo con ese hombre o esa mujer, que te están haciendo la vida imposible. Ojo, cuidadito, que un amigo, una amiga muy cercana a ti, habla directamente con esa persona, que te están haciendo la vida imposible, ¿vale? Te están haciendo la vida imposible. Bueno, pues estamos viendo aquí que si estás buscando trabajo, esto es lo que te pasa, por eso no lo encuentras, lo vas a encontrar. Difícil, siempre difícil, para ti, hermanito, hermanita, todo difícil, pero bueno, vas a salir hacia adelante. Y si estás trabajando, pero estás en un ambiente muy negativo, todo muy malo, todo muy oscuro, ya sabes el por qué, porque te están haciendo la vida imposible compañeros que puede que sea más de uno o de dos de tu trabajo. Más de uno, de dos, de tres, de cuatro en tu propio trabajo. Bueno, el consejo aquí es un cambio, el consejo aquí es un cambio. Si no estás a gusto en este trabajo, lo mejor que puedes hacer es seguir aguantando como un campeón o como una campeona y en el momento busca y en el momento que consigas algo te marchas, te largas, porque mejorar no va a mejorar la situación. fíjate que estamos preguntando, esta era la sorpresa que he dicho yo al principio, el oráculo de las vidas pasadas, el oráculo de las vidas pasadas para el trabajo, pero bueno, me habían dicho que lo escogiera. ¿Por qué? Mira lo que sale. Normalmente tu karma a nivel laboral ha sido muy malo, por diferentes cuestiones, muy malo, así que lo primero que tienes que hacer ya, ya en esta vida para que todo mejore en tu existencia, en tu espíritu, en tu forma de vivir, de pensar y de sentir, es la salud, hermanito. No puedes seguir depresivo o depresiva en este trabajo. No puedes dejar que este trabajo vaya consumiendo tu salud. No puedes dejar que te obliguen a hacer cosas que tú no quieres laboralmente. Por supuesto, tienes que defender tus derechos, pero como ya te digo, debes de recuperar la salud aquí para que tu vida sea como tú te mereces, próspera, buena y abundante. ¿De acuerdo? Así que la salud recupera la salud. Porque sin salud no vas a poder trabajar, ¿eh? No vas a poder trabajar. Bueno, pues si te ha gustado este vídeo, por favor, déjame un like, déjame comentarios a ver qué lo que ha pasado aquí. Sobre todo con los de la primera y la segunda opción. Sería muy interesante poder leer esos comentarios y espero que todo, todo, todo te vaya bastante bien. Creo que te lo mereces, sobre todo vosotros de la tercera opción, que vais a tener trabajo. No veo grandes cantidades de dinero, pero sí que vais a mantener el trabajo. Y defiéndete, hermanito, defiéndete de toda aquella persona. No digo que te pegues con nadie. No digo que le hagas daño físico a nadie, nada de eso. Ni siquiera energético, que le devuelvas con magia lo que te están haciendo con magia. No. Pero defiéndete, hermanito, defiéndete porque tu salud es, hermanito o hermanita, tu salud es muy importante. Es lo más importante. Sin salud no vas a poder trabajar. Así que un abrazo muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Hasta pronto.